La Paz La Paz Hay en tu pecho un amor intenso Y la dulzura en tu mirar Y son tus ojos todo un poema Y hablan de penas que hablan de amor Por eso eres tu bambinita La única dueña de mi canción Deja que te ame y si eres buena Quéreme y dame tu corazón Deja que te ame y si eres buena Quéreme y dame tu corazón Por eso eres tu bambinita La única dueña de mi canción Deja que te ame y si eres buena Quéreme y dame tu corazón Deja que te ame y si eres buena Quéreme y dame tu corazón Quéreme y dame tu corazón No existen penas para mí Las mujeres de ojos tan soles Mirenas lindas las hay aquí Que roban siempre de los que miran Todito, todo el corazón Son los barrios más queridos Santa Rosa la estación San Francisco, San Alfonso, Bellavista Es lo mejor Los parques son más bellos En todito el Ecuador Están llenos de javelas Y de rosas y el amor Ay, Río Bambes es una joya Donde todos pasan bien Ay, qué linda es una tierra Otra parte no hay mejor Pero y el chulla De pura sepas Llevan veña Y nací En esta tierra Paso encantada No existe penas Para mí Las mujeres De ojos azules Mirenas lindas Las hay aquí Que roban siempre De los que miran Y quito todo el corazón Con los barrios más queridos Santa Rosa la estación San Francisco, San Alfonso, Bellavista Es lo mejor En tus parques son más bellos De todito el Ecuador Están llenos de javelas Y de rosas que viven Ay, Río Bambes es una joya Donde todos pasan bien Ay, qué linda es esta tierra Otra parte no hay mejor Amor Amor Gracias por ver el video.